El duro momento familiar que enfrenta Romina tras irse gran hermano, no sé dónde voy a vivir por qué. Romina de gran hermano tiene la duda instalada. Su preocupación pasa por dónde va a ir a vivir a partir de ahora tras salir del juego al que llegó a la sinstancia de la semifinal. Ahora no sé dónde vivo. Cuando salga de acá, no sé a dónde voy a ir. Cómo se sinceró Romina en la última fiesta temática, árabe, de la que participó en el reality show y que le invitó a plantear la angustia que la moviliza. Ojalá te busquen, le deseo Julieta a Romina, quien se llevó a Caramelo. Uno de los dos hermanitos cachorros con quienes se hicieron amigas en la competencia más famosa y exitosa del país. De muchos años a esta parte, en una conversación que mantuvo con ella y con sus otros dos compañeros, Nacho y Marcos. Si está todo bien, y no dije nada de más, seguro va a venir Walter a buscarme. Confesó Romina con algo de miedo por haber dicho algo que pudo incomodar o complicar el presente de su ex. Walter Festa, con quien terminaron su relación de pareja pocos meses atrás. ¿A dónde voy a ir a vivir no sé? La llamaré a Marita y le preguntaré dónde vivimos. Se sinceró la jugadora que estuvo poco más de cinco meses siendo parte de la competencia y que ahora se encuentra ante un futuro incierto. Incluso al reencontrarse con sus ex compañeros, especialmente con la Tora, que quiere recibir explicaciones de su parte de por qué me bardeo. Juli, ¿puedo ir a tu casa? agregó Romina, sobre su posible accionar en el caso de que Con el correr de las horas, no tenga un lugar definido para comenzar su nueva vida con sus tres hijas. Bia, Felicitas y Nina, Pouf, paso por el formato internacional. Lo cierto es que, en primera instancia y por algunos días, la ex diputada está instalada en un hotel a fin de ir rompiendo progresivamente el aislamiento de casi medio año. Mientras cumple con las obligaciones de ir a distintos programas del canal donde se habla de GH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!